Música Hoy quiero darte una noticia espectacular Estamos super contentos porque queremos hacerte un regalo muy especial Un pack a tag Este regalo es una gentileza de mi tienda dietaducan.com Que nos ha enviado estos productos especialmente para ti Les voy a mostrar cuáles son todos los productos que traerán en este regalo Un salvado de avena, salvado de avena bio Que es el salvado de avena aprobado por el Dr. Pinducan Un cacao en polvo, 1% de materia grasa El último cacao que ha sacado mi tienda Dietaducan Que es apto desde fase ataque, impresionante Un paquete de shirataki de cognac Los que tú conoces de toda la vida Un paquete de tagliatelle de cognac neutro Y un paquete de tagliatelle de cognac sabor espinacas También algo que me encanta y que es sin duda uno de mis preferidos El aroma de frambuesa Que lo puedes usar en yogures En tartas En batidos En lo que tú quieras Es delicioso Y como broche de oro El libro No consigo adelgazar de Pierre Ducan Este es un libro que contiene todo lo que necesitas para poder comenzar la dieta Tiene un montón de consejos El porqué de muchas cosas que hacemos en la dieta Y lo que más me gusta de este libro y que no muchos saben Es que al final Trae una serie de ejercicios que tú puedes hacer Con todos los consejos y las posturas necesarias Para por ejemplo Mejorar los brazos flácidos Para glúteos Para abdominales Ejercicios que incluso puedes hacer estando en la cama Y ahora voy a decirte cuáles son los requisitos Que debes cumplir para ganarte este espectacular paja tagliatelle Primero Estar suscrito o suscrita a nuestro canal de Youtube ABCDUCA Segundo Dar un me gusta a este vídeo Tercero Dar un me gusta a nuestra página de Facebook ABCDUCA Cuarto Entrar en la página de Facebook del sorteo Y poder hacer clic en participa Para dejar ahí tu correo electrónico Para que si eres el ganador podamos contactar contigo Y por último En esa misma página del sorteo Dar clic en compartir en mi muro Para que puedas compartirlo en tu muro de Facebook Y puedan verlo todos tus amigos Y más gente que pueda participar Estos son simplemente los requisitos Cinco requisitos Tienes aquí debajo todos los datos Con todos los enlaces y todo lo que tienes que hacer Lo único que me resta entonces es desearte muy buena suerte Que puedas ganarte este hermosísimo pack a tagliatelle Y bueno Nada más Ya nos vemos en la próxima Hoy quiero darte una noticia Súper especial Estamos muy contentos Porque vamos a hacerte un regalo Espectacular Un 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 Un